Bienvenido a YOLO CAMOTES, videos de temas de interés general. Todos, o casi todos, conocemos desafortunadamente la historia de Jack el Destripador, un asesino en serie que hizo estragos en la Inglaterra del siglo XIX, cometiendo sus crímenes en su mayoría a mujeres de la vida galante. Ríos de tinta se han escrito sobre este personaje, y los medios de comunicación han realizado un número indeterminado de cápsulas informativas sobre este tema. Pero, ¿sabían que México tuvo el nada honroso lugar de tener un personaje similar, incluso también en el siglo XIX? Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que YOLO CAMOTES desea traerles el día de hoy, el chalequero, el Jack el Destripador, mexicano. El origen, del mar. El chalequero, o Antonio el Chaleco, con este nombre se llegó a conocer a Francisco Guerrero, uno de los delincuentes más famosos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Un vividor, padrote, violador y asesino de mujeres. El caos artificial del río Consulado, hoy parte del circuito interior de la Ciudad de México, fue el vertedero de los cuerpos y más restos de una decena de mujeres que perdieron la vida a manos de este hombre. El apodo del chalequero se debía a dos razones. La primera era porque gustaba de usar chalecos como prenda de vestir. Y la segunda, porque si una mujer se negaba a tener intimidad con él, entonces lo hacía a chaleco, es decir, a la fuerza. Francisco era una persona vanidosa, que se preocupaba mucho por su aspecto físico. Siempre limpio, vistiendo elegante, de pantalones de casimir, sombreros anchos y, por supuesto, chalecos. Muchos chalecos. Su personalidad, a primera vista, era la de un caballero galante, lo que le hacía que se ganara rápidamente la confianza de la gente. Al grado que un gran número de mujeres que se dedicaban a los servicios de la noche, lo mantenían. Tenía su domicilio en la calle del Padre Lecuona, hoy conocida como República de Paraguay, e irónicamente a unas cuantas calles de Palacio Nacional. Al parecer tenía el oficio de zapatero, aunque obviamente no lo ejercía a ser mantenido por muchas damas de la vida alegre. Cualquier cualidad que tuviese como hombre y supuesto caballero se desvanecía al momento de cometer sus crímenes. Después de acercarse a las mujeres de la vida galante que ofrecían sus servicios, de ganarse su confianza y tener intimidad con ellas, posteriormente acababa con sus vidas. El cuerpo la arrojaba a un río ubicado a los márgenes de la ciudad. A diferencia de Jack el Destripador, cuya identidad eludía las autoridades inglesas, Francisco el chalequero no ocultaba su identidad. Todas las mujeres de la vida galante sabían de sus crímenes y la clase de persona que él era, por lo que intentaban evitar tener contacto con él. Además, nadie se atrevía a denunciarlo, ello por miedo a las represalias. Además, las autoridades parecían no querer encontrarlo, por lo que Francisco actuó con total impunidad por muchos años, aproximadamente 20, en los cuales perdieron la vida muchas damas. Oficialmente, 17 mujeres perderían la vida a manos de este ser, aunque extraoficialmente se dice que pudieron haber sido más de 50. Cabe señalar que a pesar de que las autoridades tenían conocimiento de que vivía entre los capitalinos un asesino serial, al ser estos crímenes cometidos en zonas pobres y generalmente problemáticas de la capital, zonas que contaban con muy poca protección policiaca, así como una inexistente cohesión tradicional de los barrios en las zonas más céntricas, donde generalmente los vecinos se conocen entre sí y también se protegen en caso de ser necesario, esto no sucedía en donde se cometían estos crímenes, por lo que en base a esto las autoridades decidieron no investigar. Pero a esto debemos señalar un importante detalle, y es que las víctimas al ser mujeres que se dedicaban a la vida galante, la mayoría de la sociedad veían estos crímenes como merecidos, pues consideraba a las víctimas como mujeres pecadoras, y que en cierta forma habían recibido un castigo por sus pecados. Finalmente sería un valiente vecino que harto de los crímenes del chaleco lo delató y los gendarmes pudieron aprenderlo mientras estaba en una pulquería. En el año de 1888 se le condenaría a la pena de muerte, pero por razones desconocidas su sentencia fue conmutada a sólo 20 años de prisión. 16 años después, en el año de 1904, sería puesto en libertad por buena conducta. Cuatro años más tarde, en 1908, después de haber sido rehabilitado y liberado, el chalequero volvió a cometer otro crimen. Esta vez la víctima sería una anciana, la cual ni siquiera se dedicaba a dar servicios de la noche. Tras su detención y al preguntarle por qué lo había hecho, declaró que porque de repente, me cantó un pajarito, me acordé de un negro muy malo que me molestaba mucho en San Juan y pues me dieron ganas de matar para sacar mi coraje. En esa misma época, en Europa, César el Hombroso, científico, padre de la criminología moderna, sostenía la existencia de criminales natos, es decir, de nacimiento, y culpaba de la delincuencia al atavismo, y la cual postulaba que la maldad podía ser hereditaria, afirmando que ésta podía manifestarse en estigmas anatómicos, fisiológicos y mentales preexistentes. En México, el español y naturalizado mexicano Carlos Drumagnac, fundador de la criminología en México, entrevistó al chalequero cuando la policía lo atrapó. Su diagnóstico coincidía con la tesis del Hombroso. En esta entrevista, Francisco dijo que él tenía derecho de haber cometido estos crímenes, porque las mujeres que les quitó la vida eran pecadoras. Carlos Drumagnac concluiría en su informe, Los signos degenerativos que el procesado presenta son dos, físicos, viciosa implantación de los dientes de la mandíbula inferior, desproporción y desarrollo de las manos, tijero prognatismo superior, es decir, su mandíbula hacia adelante similar a la de un simio, y así como frente deprimida. Los psíquicos, disminución marcada del sentido moral, debilitamiento de la voluntad y violencia de carácter. Es por tanto un degenerado inmoral violento. Cierro la cita. Tras este funesto último crimen, fue confinado en la cárcel de Lecumberri, donde nuevamente se le dictó sentencia de muerte. Sin embargo, el chalequero tendría la última palabra, pues sufriría de una embolia que derivaría en una neumonía, y la cual le causaría la muerte dos años después. Esto mientras aún esperaba que se cumpliera su sentencia. Bueno, esto nos dice la parte oficial, aunque por ahí se dice que el chalequero se tropezó varias veces con un palo en la cabeza mientras estaba descansando, si entienden a lo que me refiero. Finalmente fallecería en la comodidad y calor de una cobija de una cama del hospital Juárez, esto a la edad de 70 años. Y aunque no hubo acción humana que pudiera hacer justicia a las víctimas, es muy probable que una justicia invisible y más implacable si se haya hecho presente al momento de que el chalequero dejó esta existencia. La triste y terrible historia del chalequero nos hace preguntarnos, ¿qué hace a una persona mala? ¿Se nace predispuesto a la maldad o ésta se forma con el paso del tiempo y las experiencias de la vida? En una persona sana, los dos lados, la bondad y la maldad, coexisten en un equilibrio consciente, siendo este consciente el que le pone riendas y un límite al aspecto negativo. En una persona enferma de la mente, el aspecto negativo no tiene control, no hay empatía, no hay compasión, remordimiento ni miedo. Esta clase de personas enfermas por lo general son creados debido al medio ambiente en el cual crecieron. Simplemente, observemos a un bebé recién nacido, lo felices e inocentes que son. Y cuando este bebé te sonríe, no podemos evitar sonreír también. Pero a medida que este pequeñín crece, su inocencia comienza a desvanecerse. ¿Por qué? Por su entorno, por sus situaciones, por condicionamiento o lavado de cerebro de ideas o conceptos erróneos. Los seres humanos somos las únicas criaturas vivientes en este planeta que podemos ser condicionados, conscientemente, al bien o al mal. Según distintos datos estadísticos, se dice que entre el 80 y 85% de los problemas del planeta son causados entre el 15 y 20% de su población. En base a mi experiencia en un mundo y tiempos diferentes a este, puedo decirles que esta estadística es verdad. El 80% de la población busca la paz y armonía con ellos mismos, así como sus vecinos, sin importar raza o religión. Mientras que entre un 15 y 20% son personas que no importa lo que se haga con ellas. Estas siempre tenderán a gravitar hacia el mal y a causar problemas con los demás. Es como si en estas personas estuviera marcado desde el alma el tender hacia la maldad. Es esta clase de personas la que para mala fortuna no pueden estar libres en la sociedad o ser un peligro para la misma. Aunque esto no significa que estén perdidas. Es muy común que desde nuestra infancia se nos condicione a pensar que tal o cual grupo son malos o son nuestros enemigos. Y a medida que crecemos y nos exponemos a nuevos entornos e ideas, así como personas, esa manera de pensar cambia. Así que, por supuesto, nuestra infancia y exposición al medio ambiente nos transforma, ya sea para bien o para mal. A veces escogemos el mal no porque éste sea malo, sino porque lo confundimos con aquello que creemos nos hará felices. En nosotros, en el más puro y en el más impuro, hay maldad y bondad por igual. Hay genios altruistas en todos nosotros, pero también hay sádicos malvados que habitan en nuestro interior. Es la capacidad de diferenciar y equilibrar el uno del otro lo que nos hace humanos y nos acerca más a la luz. Nosotros, los habitantes de este mundo, somos maravillosos. Podemos estar a la altura de los ángeles o ser tan malévolos como los más siniestros demonios. Pues el mal solo aparece en la mente de quien lo crea. En las sombras, surge de los miedos de aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer otra cosa. Por ello, quienes hoy tienen a su cargo hijos, colaboran con niños y niñas, tienen una gran responsabilidad. El mundo, el futuro del bien, está en sus manos. Quizá no podamos heredar a nuestros hijos grandes fortunas materiales o enviarles a las mejores universidades. Pero si somos capaces de enseñarles en ellos a planear mientras otros conspiran, a construir mientras otros destruyen, a amar mientras otros odian, entonces les habremos dado la mejor herencia de todas. ¿Y qué es? Humanidad. Humanidad. Gracias.